... Bienvenidos y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias al profesor Alberto Patishtán, con quien hemos conversado en diferentes ocasiones desde nuestro estudio en la Ciudad de México hasta la cárcel, donde él ha apulgado esta sentencia, esta polémica sentencia que lo lleva ahí hace prácticamente 13 años. El profesor Alberto Patishtán es un profesor chiapaneco que fue sometido a un proceso judicial muy incontrovertido, un proceso judicial que ha sido cuestionado seriamente en las propias instancias de justicia y que se ha convertido a lo largo de los años en una especie de preso político, una situación muy delicada, un desafío para la justicia que recientemente tuvo su último capítulo en la Suprema Corte de Justicia y después en un tribunal colegiado que determinó no modificar su circunstancia y mantener la situación de su sentencia de 60 años en la cárcel, acusado en su momento y después procesado y sentenciado por el asesinato de siete policías. Y en este momento tenemos la oportunidad, profesor, de conversar con usted, pues precisamente en estos días donde se encuentra en México por razones médicas. Gracias por estar en este programa nuevamente, ahora en persona. Claro, muchísimas gracias también por este espacio que me brinda. Pues aquí también daremos a conocer lo que acabas de mencionar. Alberto Patistán, bueno, como hemos dicho, su caso se ha convertido en un caso emblemático, en un verdadero desafío para la justicia en México. Y bueno, muchísimas voces en México, fuera de México, han exigido su libertad. Bueno, hemos platicado varias veces, pero creo que no está de más volver a preguntarle ¿y cómo es que empezó todo? ¿Qué estaba haciendo Alberto Patistán con su vida? ¿Qué hacía en el bosque, en su comunidad? ¿Quién es usted y cómo sucedieron las cosas? Bueno, yo soy de una familia humilde, pobre, no de muchos recursos, porque con qué trabajo vivo con mis hijos en aquel tiempo. Mi trabajo, pues como acabas de mencionar, era yo, pues profesor, varios clases, varios clases. ¿Profesor de primaria? De diversión básica, primaria. Entonces en aquel tiempo cuando hubo esta bronca que atraigo, era yo director de una escuela de la albergue, que está en Huitiupán, Chiapas. Entonces, pues mi trabajo aquí era yo, la que hacía en el bosque, pues siempre de ayudar, siempre a todos los compañeros, porque realmente allá donde vivo, pues ahora sí que se apunta más la pobreza. Entonces entre, pues ancianos y jóvenes y todo, pues había muchos problemas de escasez, de trabajo, de vivienda, pues llámese de todo aspecto. Entonces lo que hacía yo, pues era eso, ayudar a la gente por aquellos que sufren, por aquellos que son maltratados, cuidar sus derechos, entre hombres y mujeres. Entonces, pues sí que ahí sí era parejo. Era mi trabajo, no era otra cosa que, igual, como la gente allá en mi pueblo, uno que más o menos sabe expresar, entonces la gente pobre, la gente humilde, la gente que no puede expresarse en español, pues lo buscan a la persona que más o menos mastica en español. Entonces con eso se refugian, ¿verdad? Para decir, mira, écheme la mano por este lado y el otro para acá, ¿no? Y es lo que hacía yo, también, director de la escuela y a la vez ayudando a la gente. Y me acuerdo que también, y dentro de mi trabajo que fungía yo como educador, también me tocó vivir una comunidad muy pobre que se llama Nueva Jerusalén, cerca de mi pueblo, fue la primera comunidad que también estoy trabajando ahí. Era una comunidad de que, o sea, aparecía como la comunidad Nueva Jerusalén, pero en un momento cuando les dije que me cierren mis documentos, me cierran cuestiones administrativas. Pero lo chiste de todo, o lo triste de todo, que para ellos sus comunidades estaban registradas, pero nomás de nombre, o sea, no tenía reconocimiento en el municipio. Entonces cuando una vez entonces comencé a solicitar algunos muebles de la escuela y tal, tal, pues checan del ayuntamiento, checan los que están registrados como comunidad, y no existe. Entonces, pues ahí lo que hice es que no vale esa comunidad, ¿dónde estás? Pues le digo, pero ¿cómo está? Sí. Entonces lo que hice, entonces volví a regresar a esa comunidad, le platiqué a la gente, tal, tal, y comenzamos de nuevo. Entonces me pidió el presidente en aquel tiempo, entonces es que tendría que hacer un censo de la comunidad, todos, todos los habitantes, y de ahí entonces registrar la comunidad que existía. Entonces fue mi primer trabajo que hice, entonces comenzamos y lo registramos. ¿Y se registró? Y se registró la comunidad y la gente se puso contento con esa pequeña labor que hice y comenzamos. Comencé a llegar a los muebles y todo eso, porque antes estaba enseñando con un techo, por un nylon. ¿Techo de nylon? De hecho, de una vez transparente, entonces pues los niños y yo. ¿Plástico? Plástico, entonces sufrían ellos tanto como ellos y yo. Entonces por eso comencé a gestionar los muebles y todas esas cosas, pero me topo con este problema que acabo de mencionar. ¿Pero lo resolvió? Lo resolvió, entonces llegó todo completo. Pero había otro problema, que la comunidad estaba, pero no de mal, sino en peores condiciones. No tenía casi techo de puro cartón, pero con hoyos. Viene la lluvia y va adentro de la casa. Entonces comencé a trabajar por allí nuevamente, a ver cómo organizarse con la gente, a echarle la mano, de que ellos buscara alguna forma de cómo ellos podían obtener algún recurso, alguna vivienda digna. Digna para mí, digo yo, que sea uno de láminas por ahí, pero con eso para la gente es muy valioso. Entonces gestionamos eso. Igual lo logramos. Entonces la gente se puso muy contenta porque también mandó sus láminas, se comenzaron ahora otras condiciones por ahí. Y la gente es muy agradecida. Hasta hoy en día esa gente me manda mensajes. No llegan, porque también la situación económica y el espacio es muy fuerte. pero hay esos recuerdos que tengo, tanto para mí y para ellos. Esos son los trabajos que estoy haciendo, tanto en mi comunidad donde he trabajado, y también en las comunidades. Eso era el trabajo. Eso era el trabajo. Profesor Patish, ¿tanto hay que hacer una pausa y regresemos en esta narración que nos hace? Por favor. Regresamos con el profesor Patish, Alberto, que nos ha contado una parte de su vida y de lo que usted hacía como profesor, como director de este albergue, de lo que hizo para incluso que se reconociera una de las comunidades de Chiapas. Entonces, cuéntenme ahora de qué fue lo que pasó en este lugar de Chiapas, en donde fueron asesinados policías. Hubo una emboscada, ¿eso es cierto? Sí, sí. Hubo policías que murieron, ¿eso es cierto? Hubo sobrevivientes, hubo gente que lo acusó de haber sido partícipe de esos asesinatos. Cuéntenme qué pasaba ahí. Sí. Entonces, como decía hace rato, es verdad que por ayudar a la gente, ando haciendo esas cositas, pero me topo con un presidente municipal que sí no entraba en razón. ¿Del bosque? Del bosque. ¿El presidente municipal del bosque? Se llamaba Juan Manuel Gómez Ruiz. Entonces, creo que ni conciencia traía para ayudar a la gente. Más, lo que llevaba era otra cosa, de meter en la bolsa todos los recursos y nada para la gente. Entonces, y como vuelvo a decir, para la gente, el ayuntamiento, el presidente es importante para nosotros, para ellos. Entonces, siempre cuando hay una necesidad, se acudan por ahí, y ya no tanto para que les den un recurso económico con el vehículo de transigiría. Pero, ¿qué dice el presidente? Es que el carro está descompuesto. Pues, sí, dice, el carro está bien, pero no tenga un chofer. O sea, hay obstáculos. Entonces, la gente, de mucho tiempo que les pasó así, o sea, no aguantaban. Igual las mujeres. Igual. Ahí les daban despensa. Lo triste que para mí, eso fue lo que, hasta ahorita, digo que no se vale de que en la tarde, anuncia que llegó despensa, ¿no? Que mañana las mujeres tienen que hacer cola temprano para que les den su despensa. Y las mujeres, tan necesitadas como todas, se van haciendo cola desde la madrugada a las cuatro de la mañana. Ya están. Formadas. Formadas frente a la casa del presidente. Y cuando me doy cuenta, cuando les comienzo, y qué hora comienza a repartir la despensa, hasta las nueve de la mañana. O sea, de cuatro hasta las cinco horas. Cinco horas esperando para que se despierte la esposa del presidente. Municipal. Municipal, porque es la encarga de la que va a repartir. En este caso, bendito, podemos decir así. Entonces, ¿y qué es lo que les va dando? Por esas cinco horas, o cuatro horas, le va dando un litro de aceite, una bolsa de frío y adiós. Con cinco horas. ¿Y usted veía eso? Y yo veía yo porque estoy yo cerca. O sea, donde vive el presidente, la única distancia que se para es una carretera. ¿Y qué es eso? Entonces, la gente, como volvó a decir, llegaban conmigo y me decían, oiga, Patista, y no ve qué es lo que nos están haciendo. Digo, sí, lo estoy bien. Quejas, tras quejas, tras quejas. Y no solamente, también las autoridades comenzaron a buscar, ¿qué hay que hacer con este presidente de que usted está tratando mal? Y pasó, y para no hacer que la larga, entonces, dijimos, pues es un momento, entonces, de exigirle que haga algo. Entonces, muchas veces, yo no sé, no tengo memorita de cuántas veces, me enfrenté con el presidente de una reunión. Dice, ¿sabes qué, presidente? Digo, haz las cosas como son. Y él rápidamente se levantaba y entonces me decía, este es un agitador, no le dan caso, le decía la gente. Y otra vez en una reunión, asisto otra vez y le digo, ese presidente, hazle caso a la gente. Y pasó muchas veces, y que nada y nada. Entonces, ¿qué dijimos? Ok, grande, le pidamos su destitución, pues adelante. Hicimos documentos, que hasta no traigo el documento, pero lo tengo, lo tengo el documento. Mandamos en el Congreso del Estado, mandamos documentos en la gobernación, mandamos documentos, no sé, donde pare, como tres o cuatro instancias donde se mandó esos documentos. Donde anexamos todo, con copia de firmas, y no solo, sino también lo que hacía el presidente. Porque nosotros estábamos inconformes. Pues pasó así. ¿Y ellos estaban? Ellos estaban. Una semana, perdón, una semana entonces estaba para destituirlo. La gente ya, habían miles, comisariados, agentes, todo. Pues ya estábamos listos ya para destituir y poner otro. Cuando surge esta emboscada. Surge la emboscada, entonces fue un día 12 de junio, iba a mi trabajo, normalmente. En la escuela, en la escuela, en la escuela estaba ahí en una reunión. Hay constancias, de hecho el supervisor en la extinción, una constancia de él, sabe que es una reunión. Y no solo, sino porque también el 12 de junio se hace una fiesta en Simón Juegos, que es San Antonio de Puebla. Entonces cuando terminé mis compromisos allí en la delegación, donde estoy en la supervisión, salgo y voy a echar mi paseo en el pueblo de Simón Juegos, porque hay una feria. Entonces platicamos, todo lo normal para mí. Platicamos, de hecho hay un regidor, se llama Ramón Gómez Hernández. Ese regidor, entonces me vio ahí en el parque central, porque ellos también fueron a la feria. Ahí estuvimos, ahí mi compadre, hasta eso. Entonces platicamos, y de repente entonces alguien le notificó que había sucedido esta emboscada. Y me llama, dice, Patistán venga, venga, sale. Y fui, dice, hay una desgracia que pasó. ¿Y qué pasó? Apenas dice, hubo una emboscada. Parece ser ese que mataron a unos policías. Ay, caray, le digo. Entonces, de todo modo ahí, vamos a ver a otro, voy a pasar, le digo, y regreso, le digo, dentro, por ahí, como la una o las dos, voy a regresar, voy a ver quiénes son, le digo. Él me, o sea, él le hace constar, yo sé que él lo va a escuchar, él lo sabe. Y cuando declara, entonces, hasta le puse su nombre, porque estaba conmigo. Entonces pasó así. Y nunca se supo quién atacó a esos policías que murieron en un, hay que recordar, Alberto, y estaría bien que lo hiciera usted mismo, el contexto en que se están dando las cosas, estamos hablando de una zona donde, bueno, desde luego está una guerrilla, que es la de la zapatista, está también probable presencia del EPR, se dice. En fin, un conjunto de cosas que están en Chiapas en esos años como parte de una conflictiva diversa. ¿Nunca se supo con claridad quién emboscó a los policías y quién los asesinó? No, nunca. Lo que se puede decir un poquito es que también se dan muchos asaltos, asaltos, también hay gente que se dedicaba a los malos negocios, también se daban, ¿no? Pero es eso, pero tampoco puede ser que, bueno, esto porque ni yo no sé quién fueron. Y luego, ¿qué pasó? Una vez que lo acusan, entonces lo meten a la cárcel y empieza un proceso del que después de la pausa le pido que hablemos en la parte final de esta cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!